Está, por favor, la mejor mirada para mí, para Pilar y para Patricia, John Cortajalena. ¡Ay, mamá, qué rico! Miradas, zoom, tendencias. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ves el futuro y sabes lo que se va a llevar la temporada que viene? Bueno, sé que viene de Miradas, del programa de la 2. Luego ya lo del nombre no sé muy bien por qué es. ¿Tú has ganado a alguien alguna vez a un duelo de Miradas? ¿Rollo Zulander? No, no, nunca he tenido ese duelo, pero podía estar guay. Una, dos y tres ya.